Ya tienes tu equipo de sombra y un poco de metal para desplazarte Vas a conectarte para salir ¿A dónde morimos hoy? Podemos aturdirnos hasta disolvernos en el café moderno y luego partir Abriendo surcos, surcos de neón Buscando otra ciudad confortable ¿A dónde bailar? Enjaulados Sudando el maquillaje Bailando enjaulados Enjaulados Ya cambiaste mil veces de forma alterando tu expresión Y cambias el panorama con cada nueva canción Oigo un famílico, rabioso perro elíptico Baveando por la radio Detergente mental Apágalo, él está lavando tu prisión Detergente mental Buscando otra ciudad confortable ¿A dónde bailar? Enjaulados Enjaulados Sudando el maquillaje Bailando enjaulados Enjaulados Bailando enjaulados Bailando enjaulados Bailando enjaulados Bailando enjaulados Bailando enjaulados Bailando enjaulados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.